Fue la verde luz Fue tu abrazo añil El que pinta con caricias el candil Que alumbra cada nota de mi voz Limando con susurros el temor De este amor Que se desboca si lo provocas Este amor Fue un abrazo de tu amor con guantes Con sonrisas que me regalabas El saber que sin ti no soy nada Yo estoy hecho de pedacitos de ti De tu amor, de tu andar De cada despertar Del reír, del caminar De los susurros de abril Del sentir, del despertar Aunque la noche fue gris El saber que estoy hecho de pedacitos de ti Fue la verde luz La dueña de mis noches Esa luz Que entrega cada pétalo de amor Que aspira las sonrisas con sabor Esa luz Esa luz Esa luz Esa luz Que recompone mis emociones Esa luz 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 De los susurros de abril, del sentir, del despertar Aunque la noche fue gris, del saber que estoy hecho de pedacitos de ti